que de gran marco a Virgen de la Granada Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre del sol de rosas de suave renuncia que de gran marco a Virgen de la Granada Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre del sol de suave renuncia que de gran marco a Virgen de la Granada Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre del sol